¡Ganar un reality show no te garantiza una vida perfecta! Pues el padre de Rogelio, el niño que triunfó en la segunda temporada de Pequeños Gigantes, contó que su hijo estuvo a punto de morir por una extraña enfermedad. Rogelio Cruz Tellez se robó el corazón de la audiencia del reality de Televisa y se coronó como el ganador de la segunda entrega del programa, conducida por la bella Galilea Montijo. El padre del pequeño contó en una entrevista que su hijo padece el síndrome de Wiesbott Aldrich, que desde los tres meses de nacido le causó sangrados y le reseca la piel constantemente. Desde los tres meses de nacido, vimos que algo estaba mal en él, pues se le resecaba mucho la piel. Un día empezó a evacuar sangre, y fue cuando nos espantamos. A pesar de que hoy en día Rogelio luce saludable, su madre, la señora Celestina creyó que lo iba a perder. Pues cuando lo llevaron al hospital a que le realizaran unos análisis, los doctores les informaron que tenía un bicho. Sí, los doctores nos decían que tenía un bicho y que podía suceder lo peor. Rogelio y Celestina sufrieron mucho al ver a su hijo internado, luchando por su vida. Entraba y salía del hospital a cada rato. Llegó un momento en que cada ocho días ya estaba en el hospital y le transferían sangre. En la cabeza se le hacía como si tuviera caspa y se estaba quedando sin cabello. El síndrome Wiesbott Aldrich se caracteriza por sangrados, infecciones recurrentes, eczema y un mayor riesgo de manifestaciones autoinmunes y neoplasias. Los padres de Rogelio revelaron que, gracias a los tratamientos que recibe en el Instituto Nacional de Pediatría, el niño mostró una mejoría. Está más recuperadito. La señora Celestina aseguró que tuvo que vender tamales y tacos de canasta, para pagar los gastos médicos de Rogelio. También tacos de canasta es como uno ayuda a solventar los costos de la enfermedad de Rogelio. Eran muchos gastos.